¿Es más probable desarrollar un trastorno de salud mental si ya tienes uno? Aquí diríamos que depende del trastorno. Sí que es verdad que algunos trastornos pueden ser a su vez factores de riesgo para otros trastornos. Por ejemplo, en la revisión que he citado antes vimos cómo la depresión aumenta el riesgo de padecer demencia en una edad posterior. Sin embargo, no querría asustar a nadie, o sea, solo estamos hablando de una pequeña diferencia de riesgos. La gran mayoría de personas con depresión no desarrollan demencia.